No esperábamos que la convocatoria fuera tan rápida, en dos días prácticamente se cubrieron los cupos, así que mucho interés y la verdad que es un tema que nos preocupa, nos venía preocupando. San Rafael tiene un parque de motos ya grande y con el tema de la pandemia creció mucho más con los chicos que hacen el trabajo de delivery, así que ahí veíamos que había una necesidad también de cubrir ese bache que había, de darles un elemento que les permita cumplir su labor, pero de una manera más segura para ellos mismos. Yo también participé del curso, me faltó traer la moto, pero escuché y bueno, también lo que vi que además de darles tips para conducirse o técnicas de cómo manejar la moto, también ellos aportaban mucho sobre el tema de la concientización del manejo, de la conciencia, que es lo que a veces, muchas veces nos falta a todos, ¿no es cierto? Podremos saber muchas técnicas, mucha teoría, pero si no somos conscientes ocurren los accidentes, ¿no es cierto? La toma de conciencia del conductor, ¿no es cierto? De que uno está con un elemento que puede generar un daño, es peligroso, es riesgoso y bueno, puede perder la vida o hacerle perder la vida a otro. Entonces, bueno, esa conciencia que tenemos que tomar es lo realmente útil y lo que nos educa, ¿no es cierto? Y nos permite convivir de otra manera en la vía pública, ¿no es cierto? ¡Gracias! ¡Gracias!